Hola, bienvenida a nuestro compañero y amigo, al queridísimo escritor, periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, aquí a Sin Censura. Paco, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Mira, yo entiendo eso que hablas y verdaderamente los derechos de autor son una locura, pero pues puedes cantar, puedes decirnos algo más, Toño, por favor, pero sí, sí. Lo haría con gusto, pero de hecho quiero aprovechar para, ahora que me toca compartir el micrófono con Paco, para agradecerle a Paco que siempre está en la mejor disposición de echarme la mano por circunstancias ajenas a este espacio, todavía tengo coronavirus, todavía tengo ahí el catarro duro que provoca el coronavirus, y de domingo para lunes no me podía mover, pero para nada, desde sábado para domingo y lunes no me podía mover, estaba muy mal, con la tos mucho peón, unas fiebres espantosas, y el primero que dijo yo fue el queridísimo Francisco Paco Cruz, y por supuesto que como nos menciona, en estos momentos yo me podría echar un palomazo, claro que lo podría hacer, si no tuviera la carraspieta como la traigo, Manuel, le quiero cantar a Broso la de Mentiras, de Daniel Arromba, y le quiero, le quiero cantar a Santiago Krill, esa de, ¿cómo va Don David esta canción del filósofo mexicano Juan Gabriel? Esta canción que nos cantó ayer Don David no la puede volver a interpretar, o se anima Don David aprovechando ahorita para ver que, para burlarnos de YouTube y sus cosas, ahorita nos la va a compartir Don David en unos momentos más, pero, pues querido Paco, así es, ¿no? A esta nos enfrentamos en las redes sociales. Sí, no, mira, ese es Toño, ese es un tema muy delicado, es un tema muy delicado y hay que tenerlo muy presente, hay que ser muy respetuosos, pueden no gustarnos, puede ser un atentado contra la libertad de expresión, pero bueno, hay este, eso de derechos de autor es algo bien complejo y hay que tenerlo siempre en YouTube y en las redes sociales, hay que tenerlo bien presente y hay que aclarárselo a los usuarios, a los seguidores, a los escuchas, que sí es algo muy delicado y que uno enfrenta, a veces no es una sanción pequeña, a veces son sanciones de días o de suspensión definitiva, así que tienes razón, Toño, y nada que agradecer, Toño, así que aquí estamos, Toño, para, hay mucho que platicar hoy, Toño. Así es, mucho que platicar, ¿qué te parece que comenzamos con eso que nos planteabas? Con esto, de hecho, querido Paco, iniciábamos el programa hoy, desde muy, muy tempranito, con este video que le va a poner David en pantalla en unos momentos, terminaremos con su canción, por supuesto, mi querido Paco, no te vas sin que escuches la voz privilegiada del queridísimo David el Grande, pero esta mañana le compartíamos a usted que nos ve y que nos escuchó una declaración infame, sumamente infame, del espurio de Felipe Calderón. ¿Quién sabe cómo? Pero el corresponsal de proceso, Alejandro Gutiérrez, consiguió encontrárselo ahí en Madrid, en una especie de evento, y ahí, motivando la pregunta, preguntándole una y otra vez que si hay narcotráfico y si el narcotráfico está en el gobierno, pues, obviamente, el muy nefario de Calderón salió a decir, con el peor de los descaros, que el crimen organizado va a intervenir la elección de 2024 a favor de Morena. Esto fue lo que dijo Calderón, no me lo va a creer, ¿eh? Es un charo, ahorita, una advertencia para 2024, precisamente con el tema del riesgo del papel que pueda tener el narcotráfico hacia la elección. Me gustaría darles un último comentario, si usted puede abundar un poco más sobre el peligro que usted ve. Sí, va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando procesos, pero aquí la clave es que, eso yo lo doy por un hecho, el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena. Y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar, y desde ya, que el INE, con la autoridad que aún le queda, pueda anular o neutralizar los intentos de crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlos, incluso abandonarlos ese mismo día, imagino, imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones, donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes tuvieron ahora más. Híjole, yo desde muy temprano estoy inventando madres, querido Paco, querido público consentidor, esto me parece verdaderamente ridículo. Estamos hablando, y tú nos vas a dar obviamente muchísimo más contexto al respecto, pero pues estamos hablando del presidente al que sí se le ha demostrado que encabezó un narcoestado, el presidente que tuvo como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, hoy esperando sentencia aquí en los Estados Unidos, luego de haber sido declarado culpable de cinco acusaciones formales de narcotráfico. Y ahora se las voy a leer. Me parece que el cinismo ha llegado a un nivel insospechado. También me preocupa que tengamos a proceso motivando la pregunta así, oiga, no ni siquiera fue un qué opina, cuál es el llamado a los mexicanos ante la posibilidad de que intervenga, bla, bla, bla. O sea, imagínate, ponerse a ese nivel, querido Paco, aquí en Sin Censura también hemos dado a conocer, debido a nuestra fuente militar que es eco-responsal, pues está ahí en España, puesto que cubría la fuente militar, la fuente militar, no, la fuente de narcotráfico, y le pidió a Julio Scherer que lo mandara a España. Es el mismo que también, es el mismo que publicó esta historia sobre un supuesto viaje del hijo del presidente a Barcelona, cuando el hijo del presidente hasta compartió un video estando en el Zócalo, no en el Zócalo, en la columna de Independencia, en el Ángel de la Independencia. Pero bueno, yo sé que tú tienes mucho más contexto para esto. Yo me quedo con mi indignación, querido Paco. Toño, no, mira, yo también estoy indignado, y todos debíamos estar indignados, todos, verdaderamente. Felipe Calderón no solo es un cínico y un desmemoriado, es un sinvergüenza criminal, es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque él como expresidente, como un hombre, como un político que tiene acceso a datos confidenciales y tiene todos los recursos para investigar, él podría dar hechos, hechos, podría probarlos. A fulano de tal lo está apoyando el narcotráfico, tal cártel de la droga. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque él, seguramente, si él dice que interviene el crimen organizado en las elecciones, es porque él va a dar las órdenes. Él va a dar las órdenes. Él recuerda que bajo su gobierno, bajo su gobierno, Genaro García Luna creó, por lo menos, por lo menos creó dos grandes cárteles del narcotráfico. Crearon a la familia michoacana, crearon al cártel Jalisco Nueva Generación, crearon al cártel de los Beltrán Leiva, y crearon a los caballeros templarios. Así que si él dice que va a intervenir el crimen organizado en las elecciones, él va a dar la orden. Él era el capo mayor. Ya se le olvidó, ya se le olvidó, Toño, lo dijiste bien, que Genaro García Luna está, no solo preso, está convicto en Estados Unidos. Fue encontrado culpable de cinco acusaciones mayores de conspiración por narcotráfico y seis agravantes, y que ese hombre, bajo las órdenes o la complicidad de Felipe Calderón, permitió que en este país se reorganizara de la mano de la presidencia de la República y de Genaro García Luna como secretario de Organización, se reorganizara todo el crimen organizado y se crearan siete, siete grandes, siete grandes cárteles, sí, el cártel Pacífico o Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Los Zetas, Cártel del Golfo, Organización de los Beltrán Leiva, la familia Michoacana, y los caballeros templarios, y al menos, al menos ciento cincuenta organizaciones criminales locales o regionales de gran relevancia y ya altamente peligrosas, sí, con dos cárteles hegemónicos, cártel Jalisco Nueva Generación y cártel del Pacífico, pero de las manos de la presidencia de la República de Felipe Calderón, así que si él dice que el crimen organizado va a intervenir en las elecciones, o él o Genaro García Luna van a dar las órdenes, ellos eran los capos mayores, no es que yo lo diga, ya está aprobado, está declarado culpable Genaro García Luna y Felipe Calderón anda huyendo, anda huyendo en España, ¿por qué no va a Estados Unidos? ¿por qué no viene a México? ya está documentado que él que él y Genaro García Luna propiciaron una carrera armamentista entre dos cárteles mayores, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y los bañaron de armas para combatir al Estado, él es el capo mayor, ya se le olvidó que Genaro García Luna hizo el trabajo de inteligencia para que Margarita Zavala Gómez del Campo llegara a ser candidata presidencial independiente, y ya se le olvidó que Genaro García Luna hizo trabajo de inteligencia para que Margarita formara un partido con Felipe Calderón formara un trabajo político, ya se le olvidó que en 2006 Genaro García Luna cuando ya era un capo del crimen organizado y controlaba la Agencia Federal de Investigaciones que le creó Vicente Fox Quesada, infiltró a todos los movimientos López Obradoristas empezando por los chuchos para la campaña de 2006, y se le olvidó que Genaro García Luna con el crimen organizado hicieron trabajo de inteligencia para la campaña de Genaro García de Felipe Calderón Hinojosa, así que mira, si él dice, si Felipe dice que va a intervenir y que ya está interviniendo el crimen organizado, primero que presente pruebas, que presente pruebas, no estamos hablando de Juan de los Palotes o de Pedro N o de Juanita García que digan que está el crimen organizado, estamos hablando de un expresidente que tuvo todo el poder, que creó cárteles y que es el capo mayor, es un hombre que puede presentar evidencias, que las presente, de lo contrario, él va a dar las órdenes, él está dando las órdenes y él, él debe estar atrás de los grandes cárteles del crimen organizado, este, mira, fíjate, este, bajo, bajo su liderazgo, bajo su presidencia, el cártel de Sinaloa no solo se reorganizó, sino que operó con 37 células en 28 estados del país, así lo dejó él, así lo dejó él y, y, podemos dar nombres, ahí los tengo todos, este dueño, y el cártel Jalisco Nueva Generación opera con 36 células prácticamente en todo el país y desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, este, Genaro García Luna ya tenía contacto con todos los, los narcotraficantes, Felipe Calderón se asoció con él, los armó, así que ese país nos dejaron, así que este nombre es un cínico, ya se le olvidó, mira que hay, que hay aquí en México 60 órdenes de captura, 60, contra personajes muy cercanos a Genaro García Luna, incluida su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, que sacaron y saquearon y recibieron por millones de dólares dinero del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y luego del de Enrique Peña Nieto, así que él es el crimen organizado, él debe saber cómo se está financiando, así que si sabe algo, que presente pruebas, que lo diga, que no hable de nada más de Valde, se les olvidó, se les olvidó todo eso, en la entrevista se les olvida todo eso, así que mira, este, Toño, si él dice, si él dice que el crimen organizado interviene en las elecciones que lo están financiando, que nos diga quién y cómo, que nos diga quién y cómo, de lo contrario, él es el que está dando las órdenes y él le va a dar las órdenes a los capos para que intervengan en las elecciones presidenciales del próximo año, así que no hay salida, Toño, ya está documentado, ya sabemos cómo triangulaban recursos ilícitos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a todos los grupos del crimen organizado, ya sabemos que él los armó, hasta con programas oficiales, rápido y curioso, no es una casualidad, hay documentos que muestran que Genaro García Luna tiene en sus archivos personales los expedientes de 500 mil armas que había rondando en este país, así que él sabe a dónde están, Toño, sabe lo que está pasando con el crimen organizado, que no lo diga bien, pero que nos diga el bien y que nos cuente la verdad, que nos diga que él como capo mayor va a ordenar a los cárteles que intervengan en las elecciones presidenciales, que no esté en España, que se venga aquí, que venga a aguantar los catorrazos, lo de Hipólito Mora, yo insisto que Hipólito Mora se levantó en armas apenas terminando el gobierno de Calderón contra todos los estamentos criminales que organizaron Felipe Calderón y Genaro García Luna y ahora yo digo que intervienen, hay muchas evidencias, aquellos grupos que apoyaban a Felipe, criminales que apoyaban a Felipe Calderón y Nojosa, así que mira, sí, yo estoy de acuerdo, él puede decir muchas cosas, pero que venga a probarlas, de lo contrario, él es el que va a dar las órdenes, era capo mayor en Los Pinos, los sostengo, lo digo en mis libros, operaba un cártel del crimen organizado con Felipe Calderón a la cabeza y al lado Genaro García Luna están todos sus cómplices que él nombró policías del año están encarcelados, Luis Cárdenas Palomino, así que venga, hay evidencia de que Felipe sabía que cuando perdieron las elecciones en 2012 Genaro García Luna desde la Secretaría de Seguridad Pública destruyó documentos que documentaron valga el pleonasmo, mira, destruyó documentos en los que se evidenciaba la sociedad del calderonismo con Carlos Salinas de Gortari y de algunos empresarios, así que no nos venga a decir eso, es una declaración, tú tienes razón, infame y tienes razón en estar indignado, Toño, todos debíamos estar indignados con esa declaración, el mayor cártel del narcotráfico, del crimen organizado, que ha operado en este país, es el que operó en Los Pinos, recuerda, ya se le olvidó a Felipe Calderón y Hinojosa que ellos, ellos, no solo consolidaron a los cárteles del crimen organizado desde Los Pinos, sino que le permitieron diversificar sus mercados del narcotráfico a la extorsión o cobro de piso, al secuestro, al robo de combustible, al robo a ferrocarriles, al robo a transportistas, a la trata de personas y a la exportación ilegal de acero desde el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán, Toño, así que sí, sí tenemos derecho a estar indignados, tenemos derecho a levantar la voz y tenemos derecho a señalar que Felipe Calderón Hinojosa. Si está diciendo eso, controla todavía el crimen organizado de este país, Toño. Y además, se ve muy desmejorado al hacer estas declaraciones, ¿no? No sé si son, salieron así de verdad de su intelecto, yo lo, si uno ve el video, no se lo podemos mostrar nosotros por precisamente cuestiones de copyright. Si uno ve el video, pues se ve, mira, ese es todo, esa foto que le está poniendo también en pantalla, exhibe el video, en todo caso, es la marca, la huella del video, que se parece mucho a la cara que hizo cuando supuestamente fue a apoyar la candidatura de Josefina Vázquez Mota, no sé si se acuerda aquel incidente en el que se veía también muy desmejorado, Felipe Calderón, y ha sido desmejorado, como bien dice Paco, tendría que presentar este tipo de acusaciones en México, no a las habladas ahí desde Madrid. Pero fíjense, ya encontré las acusaciones formales por las cuales declararon culpable a Género García Luna. Uno, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas. Dos, conspiración para la distribución y posesión de drogas. Tres, participación en una organización criminal. Cuatro, conspiración para importar drogas. La quinta es falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense, que esa, bueno, pues no tiene que ver con el narcotráfico, pero lo demás verdaderamente no tiene de verdad cara Felipe Calderón para venir a decirnos que la próxima elección la va a intervenir el crimen organizado a favor de Morena. Creo, querido Paco, que con esto más bien Felipe Calderón se está convirtiendo en parte de la narrativa que estarán intentando reimplantar, ¿no? Porque lo intentaron hacer en las elecciones de Hidalgo, no sé si te acuerdes, lo intentaron hacer en tantas, tantas elecciones han planteado que Morena ha estado con el crimen, en la de Michoacán, ¿no? Si te acuerdas que esa fue la idea de lo que planteaba el nefasto y fallido de Silvana Aureoles que ahora quiere ser presidente. Creo que, querido Paco, va a ser la narrativa que intentarán implantar junto con que el proceso de Morena para elegir al candidato fue, estuvo amañado, fueron actos anticipados de campaña, junto con que van a intentar anularle la elección por supuestos, supuestas problemáticas con la ley, etcétera. Todo esto se viene juntando en una bola de nieve que intentarán utilizar para implantar a su candidato en la presidencia de México, ¿no crees, Paco? Ah, no, sí, pero claro, Toño, hay una narrativa de hace por lo menos dos años, ¿te acuerdas? Elecciones de 2021, 2023, hay una narrativa en la que incluso participan Francisco Labastida Ochoa, fíjate quién, fíjate quién, candidato presidencial que perdió en 2000 y que como gobernador de Sinaloa permitió, alentó o fue cómplice del crimen organizado del narcotráfico allá en su estado, secretario de Estado acusado de desvío de miles de millones de pesos de Pemex para su campaña presidencial, ¿recuerdas el Pemexgate? Incluso Porfirio Muñoz Ledo participan en esta narrativa sin presentar una sola prueba. Lo que yo te decía, no son hombres que sean de la calle común y corriente, son hombres de poder que debían tener los pelos de la burra en la mano y decir, sí, acusamos que hay narcotráfico en las elecciones por esto y esto y aquí están los documentos y aquí está todo, pero no lo hacen. Pero el caso de Felipe Calderón, mira, si el de ellos es grave, que se están montando en narrativas de personajes legisladores estadounidenses que son los que difunden eso, si se están montando en esa narrativa, dices, son ellos, no le pueden hacer, no le pueden hacer nada hacer a algunos porque son legisladores o se amparan en otras cosas, pero debían presentar pruebas. Pero el caso de Felipe Calderón es peor porque él y Genaro García Luna crearon algunos cárteles de la droga, ellos los armaron, los armaron para resistir o declarar guerras de lámpago, ellos lo hicieron y miran, no es una acusación, él debía venir a México, está obligado, si está diciendo eso, está obligado a venir a México a presentar las pruebas, no viene porque es un cobarde, por eso está en España, por eso está en España, no viene porque es un cobarde, él debía estar aquí en México diciendo, aquí están las pruebas de que el narcotráfico está participando en las elecciones y va a participar, está financiando a tales candidatos, él es un hombre de poder, es un hombre que tiene todas las redes, Genaro García Luna en sus expedientes tiene, tiene nombres y apellidos de 500 mil policías que estaban en activo hasta el 30 de noviembre de 2018, algunos miles, algunos de ellos ya no están, desaparecieron a la Policía Federal y qué bueno que la desaparecieron, pero, pero muchos otros policías están todavía insertos que controla García Luna, están insertos en corporaciones de los estados, en fiscalías de los estados, ahí tiene, este, en el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en el Poder Judicial Federal para ser más preciso, hay todavía estamentos de García Luna, así que Felipe Calderón Hinojosa tiene o debía tener los elementos para sustentar sus, estas declaraciones, situaciones guajidas, pero que son muy peligrosas, esta narrativa en la que se van a montar, él debe tener documentos, evidencias y debe venir a presentarlas a México si los tiene, pero no los tiene, pero no, no los tiene y además es cobarde, alguien lo vio alguna vez en Nueva York yendo a defender a Genaro García Luna, alguien lo vio parándose, parados, o parándose en la corte para decirle a, a los abogados de, de García Luna, mira, aquí están las pruebas de que este hombre es inocente, nadie lo vio, nadie lo hizo, este hombre es un capo mayor y está acusando, está curándose en salud de algo que él conoce, él fue parte del crimen organizado, si no es que es, porque está en España, así que debe venir a México, está obligado a venir a México y a decir, aquí están los dos, a Mengano y a Perengano, pero no lo va a hacer primero porque no tiene pruebas, segundo, porque es cobarde, y tercero, porque está huyendo, en realidad lo que está haciendo en España es huir de México y huir de México porque aquí viene Estados Unidos y lo pescan y él tiene, mira, tiene la carrera de su esposa, así que él, 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 es un sinvergüenza, es un cínico y se van a montar en esa, en esa narrativa sin presentar una sola prueba, me apena que una revista como Proceso se preste para eso, pero mira, este, eso lo vamos a escuchar mucho tiempo, me apena mucho porque yo digo, ahí tienes al presidente, bueno, pues está haciendo esa declaración, ¿qué pruebas tiene? De que, tiene pruebas de que algún cártel él los creó, son de él, son de su propiedad, pues entonces que presente las pruebas, que no sea cobarde, que venga a México y que diga, aquí están las pruebas de que el narco está apoyando a, a, a los candidatos con rumbo o con miras a las elecciones de, de Morena de 2024, pero no hay Toño, no hay Toño, lo está haciendo, es guajido, es cobarde, es un cínico y es un sinvergüenza, Toño. Sí, sí lo es, lo es, a mí me queda muy, muy clara este, esta circunstancia tan asquerosa del comandante Borolas, del muy nefario personaje que desafortunadamente gobernó México, si no es el peor presidente que hemos tenido para mí, sí es el más malvado, el más nefario y el más cínico, el más cínico de todos, la verdad es que no, 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 no podemos ni siquiera catalogar que él haya sido el gran causante de la problemática social y a la que nos enfrentamos, de la violencia y que ahora se lo atribuye a López Obrador, no, no, no se entiende tampoco que haga cuestionamientos sobre el crimen organizado, siendo que él encabezó un narcoestado, no se entiende que diga que Morena va a estar representada por el crimen organizado cuando su mejor amigo, su secretario de seguridad pública, está detenido aquí en Estados Unidos, ya declarado culpable de narcotráfico, es, va por mucho más allá de lo cínico, como tú mencionas, de lo desvergonzado, de lo nefario, eso es lo que es ese señor, Felipe Calderón, y pues, querido Paco, qué bueno que nos pudiste dar claridad aquí en Sin Censura, de lo que necesitábamos, que nos dieras, nos refrescaras la memoria sobre lo que es Felipe Calderón, lo que es Género García Luna, lo que ha ocurrido con ellos, lo que ha ocurrido a su alrededor, por favor, te pido que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te pregunte, ¿tú ya sacaste eso del TRETS o todavía no? Este, ya Toño, mira, ayer hice un experimento, este, subí dos notas, nada más, todavía, este, de pronto, tú sabes, hay que agarrarle la onda, de pronto dice, Francisco Cruz, está siguiendo a fulano, ya siguiendo a fulano, yo digo, si lo acabo de abrir, pero bueno, primero hay que agarrarle la onda, ya lo abrí, subí dos notas, este, de una de las entrevistas que me hizo, este, Vicente, Vicente Serrano, y otra nota, este, que me hicieron en Los Reporteros MX, otra entrevista, así que la subí, apenas voy a empezar a experimentar, Toño, pero creo que sí es importante, y creo que puede servir como, pues de pronto, como, como un escape cuando tienes problemas en Twitter, así que hay que probar, bueno, finalmente es parte de Meta, parte de Facebook, de este, hay que tener mucho cuidado, como en todos lados, pero, pues es otra oferta informativa que no debemos desaprovechar, Toño, hay que buscarla, y tener todos los cuidados del mundo, como hacemos aquí en YouTube, como tú dices, hay que tener cuidado con los derechos de autor, con una cosa, con otra, lo único que no hay que tener miedo en, en este, en decir la verdad, podemos ocultar la música, podemos ocultar las canciones, podemos omitir ciertas palabras, que de pronto es comprensible, pero, nunca censurarnos, eso si no, por eso somos sin censura, todos. Así es, por eso somos sin censura, y todos somos sin censura, querido Paco, y bueno, pues te, te agradezco infinitamente que te hayas conectado con nosotros, y aquí estaremos, aquí nos seguiremos abrazando, siguiendo, luchando, por esa verdad, con justicia, y pues, ahí lo tiene usted, al queridísimo Francisco Paco Cruz, gran, gran reportero, gran investigador, gran periodista, gran escritor, aquí en Sin Censura, y de quien nos comemos las uñas, ya de poder leer su, su libro. Y bueno, pues,